Felicia Estes, y les saco todos los cartos. ¡Gabarreira! ¡Un piñoni! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Camifia, Marta! ¡Milicia! ¡Morto! ¡Morto! ¡Milicia! ¡Están muertos! ¡Morto! ¡Morto, prenderos! ¡Milicia! ¡Coyere! ¡Coyere! ¡Somos unos asesinos! ¡Asesinos! ¡Están muertos! ¡No puede ser! ¡Milicia! ¡Coyereos! ¡Le mate vos! ¡Ay, mi niño! ¡Toma! ¡Están muertos! ?? asesinos maldachitos asesinos en 기억adores